La pintamos y ya A ver, súbete primero a esa Para que vean, ¿sale? Súbete con cuidado Súbete allá y te subes de acá Listo, ¿eh? Eso Ahí está Fácil y sencillo, ¿verdad? Ahora súbete en esta en movimiento ¿Ok? Mucho cuidado, mucho cuidado aquí con esta, ¿eh? No te voy a sacar No Música ¿Qué pasó? El poñito pío, el poñito pío El poñito pío Oh, sube Ahí Aguas, aguas, aguas Ahí va, listo Mucha atención, ahí va Y él lo hace, ha sido bonito Y las vueltas En las pelotas de equilibrio Y ahí es Andrés el payaso ¡Eso! ¡Míralo, Marita! ¡El público benito! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias!